Sin más, solo yo Y un cordón al cuello con las llaves que mi madre me cruzó Después vino papá Con mi primera bicicleta y ya nada volvió a ser igual Treinta y cinco años después, solo sé que aparecí acá Sin más Sin dudar Lo profano es puro cuento, lo sagrado es relatividad ¿Cuál fe? ¿Qué es amar? Mecanismo de amistad Que te doy a cambio que me das Gracias por tu protección, sigo sin tu ayuda desde acá Solo una vez más Me persino ante vos, es hora de decir adiós, adiós Pobre Dios Sí, tal vez Todo poderoso Lo puede con su propia creación Y en tu cielo no hay lugar para un pobre diablo como yo ¡No! ¡No! No! 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 No!